Bueno, primero felicitar a Melgar y a Franco de que ha venido, el equipo ha levantado y lo que han hecho ahora yo creo que ha sido un partido inteligente pero dentro de ese partido inteligente ha sido un partido atípico también un penal raro, que creo que fue penal, nos pone a perder un partido en altura y con un equipo que está en alza cuando no había peligro ni de nosotros ni de ellos y cuando estábamos cerca del 1-1, una triple jugada ahí que le choca a tres jugadores de rebote le queda y nos hacen el segundo o sea, cada vez que estuvimos cerca para hacer un gol, tomamos un gol de Melgar y cuando estábamos 2-0 también, Azulo está solo frente al arco, cabecea para mala suerte no entra, se ponía 2-1, se ponía el partido en el nivel de lucha y de buen juego que tuvimos porque hoy día jugamos bien y aceptamos que nos ha superado Melgar acá no soy de los técnicos de Chaculpa, ni a mis jugadores que creo que hicieron lo que tenían que hacer ni al árbitro, acá nos superó Melgar, hizo los goles y nosotros creo que estabilizamos una supremacía por momentos en el juego que no se vio reflejado en el marcador a mí me da la impresión que podíamos jugar tres días y no íbamos a hacer un gol así que creo que es un justo ganador, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!